Hola, para la clase de hoy vamos a trabajar un paisaje de fondo marino, con la técnica de la acuarela. Para ello vamos a necesitar un lote de colores de acuarelas, tres pinceles, blandos, uno fino, uno medio y uno más grueso. Y finalmente un poco de sal. Aquí está. Para ello, lo primero que vamos a hacer es el fondo de la imagen. Bien, podemos hacerlo de dos maneras. Bien, a través de un círculo, dentro, insertado en un círculo, o bien aprovechando toda la hoja. Yo la voy a hacer en este caso con un círculo, dentro, insertado, con un compás, trazamos lo que es la circunferencia, o bien con un plato o con un bol de cocina. Una vez tenemos ya la circunferencia trazada, lo primero que vamos a hacer, ¿os acordáis? Con la acuarela. Ahora, primero que todo, humedecemos el fondo. Con suficiente agua para que no se nos seque. Cuando esté terminado, iremos aplicando poco a poco el color. Podemos elegir los colores que queramos, pero hay que tener en cuenta una cosa. El fondo tiene que ser muy claro, porque luego, a continuación, iremos introduciendo elementos del fondo marino, como son plantas, algas, peces, etc. Entonces, queremos que destaquen estos elementos sobre el fondo. Entonces, ahora que está húmedo, cogemos varios colores, entre dos, máximo tres colores. Yo he cogido un poco de ocre. Manchado. Manchando, disfrutando. Aquí estamos, sigamos. Un poco más de ocre. Y luego voy a aplicar un poco de azul. Ahí está. Tenemos azul claro, azul más oscuro. Vamos jugando. Para ello, primero hay que hacer pruebas más pequeños, en papel pequeño. No vayamos directamente a hacerlo en A3, porque requiere un poco de práctica. Mirad, como poco a poco la hoja se va arrugando ligeramente así, y también va creando sus efectos. La hoja, como os comenté en la clase anterior, es conveniente que tenga 300 gramos de grosor, porque de lo contrario se puede arrugar excesivamente. Y ahora un poco de verde. Unos toques de verde. Y aquí está. Mirad, más o menos este va a ser el fondo. A continuación, aplicamos la sal. Sal gruesa, si puede ser. Yo no tengo. Yo la voy a aplicar fina, porque es la que tengo ahora en casa. Pero es mejor sal gruesa. La sal, como dije en la clase anterior, absorbe el agua y crea unos efectos de texturas, que para fondos marinos es súper interesante. ¿De acuerdo? No hay que poner tampoco excesiva sal. Con esta cantidad que he puesto es suficiente. Poco a poco se va a ir secando y va a ir reaccionando. ¿De acuerdo? Una vez tenemos esto, vamos dejando que seque y pasamos al siguiente ejercicio, que es trabajar las plantas del fondo marino y los peces. Para ello, cogemos el pincel, yo en este caso el grueso, pero podéis coger vosotros el pincel mediano. Y mirad lo que hago. Aplico el pincel, presiono el pincel y voy soltándolo. Vuelvo a coger, presiono y suelto. Y mirad qué bonito queda. Es interesante que las primeras plantas sean muy claras. ¿Por qué? Porque, como comenté, la acuarela se va superponiendo diferentes capas una encima de otra. Con lo cual es interesante que, o importante, que la primera sea más clara. Para que de manera sucesiva vayamos superponiendo capas más opacas, más oscuras. Aquí mismo también, si queremos, podemos poner un poco de azul, otro color, y dejarlo ahí, que reaccione, que se vaya abriendo solo. Voy a hacer otra, aquí alrededor, aquí al lado. Presiono y suelto el pincel, para que termine en punta. Ahora, a continuación, un poco de azul. Y él va reaccionando sola, la acuarela. Lo interesante que tiene la acuarela es eso, que reacciona de manera aleatoria y crea unos efectos muy chulos. La siguiente planta que vamos a hacer, voy a cambiar el pincel, voy a coger un pincel medio. Y en este caso, un poco de verde, color verde. Y aquí lo que hacemos es lo siguiente. Una rama fina. Y a continuación, vuelvo a coger un poco de acuarela. Y hacemos hojas del centro hacia afuera, del centro hacia afuera. Vuelvo a coger un poco más. Y así, sucesivamente, hasta arriba. Cada vez más pequeños, más cortas las hojas. ¿De acuerdo? Ahora lo mismo en sentido contrario. Mira qué bonito queda el efecto. Y así. ¿De acuerdo? Esta hoja también. Este tipo de hoja es muy bonita y le, bueno, podéis practicarla en casa las veces que queráis. Y ahora para finalizar, la tercera planta que vamos a hacer, como si fuesen ramas. En rojo, por ejemplo. Ramas secas. Entonces, aquí lo que hacemos también es una rama principal. Y luego, poco a poco, vamos abriendo ramas secundarias. Veis cómo va, se va abriendo los colores. Luego le puedo poner un poco de ocre si quiero, si es demasiado oscuro. Y vamos, pues eso. Esto es infinito, el trabajo que podemos hacer aquí. Pero bueno, más o menos esta es la idea. Mira qué chula queda también. Y ahora ya para finalizar, con el mismo pincel medio, también con los colores que queráis, vamos a hacer peces. Si puede ser oscuro, mejor, para que se vean bien. Mirad, para hacer el pez, lo mismo. Presionamos, hacemos una hoja, como una forma de hoja. O como un ojo, imaginaos que es un ojo. Y a partir de aquí, hacemos la cola. Y las aletas, por arriba y por abajo. Más o menos, de una manera sencilla. Esto sería un pez hecho con acuarela. Entonces, la idea es que, sobre el fondo que se está secando, vayamos superponiendo estos elementos de fondo marino. Entonces, ahora os voy a enseñar el efecto final, para que veáis qué bonito queda. Mira, mirad. Este es el efecto del fondo. Habéis visto que primero he trabajado un fondo muy claro de acuarela, muy aguada, con sal. Y luego, posteriormente, he ido superponiendo elementos de flora y fauna de fondos marinos. Y este es el efecto final. Practicarlo en casa. Este va a ser el ejercicio de esta semana. Espero que os guste. Y ya me vais enviando cosas. Venga, hasta luego.